Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, el día de hoy les traigo un mazo bastante bueno para el camino de leyendas Con este mazo van a poder subir rápido a Maestros 1 y desbloquear el emote muy pero que muy rápido El mazo que les tengo preparado para el día de hoy es este mazo de acá, mazo de cementerio porque tiene muy pero que muy pocos counters con el bolero, con el Icewiz y también con el Baby Pero bueno, para que vean como funciona, obviamente voy a jugar un par de partidas Primera, nos toca contra Diegus, Diegus del clan albiceleste, nos tocó un argentino y bueno, este para comenzar, vamos a ver que onda, vamos a ver como nos va El ciclo ya les digo que no es el mejor de todos Pero bueno, una cosa importante mucha, no jueguen con Wizard, si por favor, porque cuesta 5 gotas de elixir Y para jugar con Wizard, pues a lo mejor, bueno, descarga Bueno, hay que decir que mi Bowler tampoco fue el mejor de todos, la verdad La descarga de él tampoco fue la mejor de todas, pero aquí no puedo tirar nada más, voy a ver que más tiene También tiene Bowler, ah bueno, a ver, nos viene con Bowler, con Wizard Bowler, Wizard Tendrá globo también, porque se lleva leñador Es porque también lleva, ¿cómo se llama ese? Bueno, 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 el Icewiz pensé que hacía más daño Pero voy a hacer esto de acá, a ver con qué me defiende Tiene montapuercos, aquí le tiro un tornado, yo creo que ya estaríamos easy Da un golpe ese montapuercos, no hubiera querido que lo diera, pero lo dio 1600 la torre del rival, la mía en 2012 Y bueno, no tan mal, para hacer la primera partida Vengo frío, yo creo que está bien No he hecho las mejores jugadas, porque el monta dio un golpe El Bowlero también dio un par de golpecitos Pero bueno, es la primera partida, ¿no? Que como les iba diciendo, no jueguen con Wizard Porque hay mejores cartas que el Wizard Hasta que no le haga un buff, yo creo que va a ser buena Pero para 5000 copas para abajo De ahí, naranjas dulces Ok, aquí le tiramos la pidilla Ok No, no le pegan torre, ¿verdad? ¡Ay, que sí le pegan torre! No, qué bot Bueno, aquí venenardo Y si se les complica un poco por un lado Pueden tranquilamente, siempre, siempre Tienen la segunda línea, ¿no? La línea contraria Si están atacando por la izquierda y no pueden pasar Siempre pueden hacer un cambio de líneas Inteligente Ya gastó los bats Una pregunta seria ¿Por qué Su Princesa o su Torre de Su torre de arqueras está pegando A mis esqueletos En lugar de pegarle Al baby Bueno, aquí jalamos bien Al leñador ese Y ya estaría Easy peasy, ¿no? Tiene descarga Atentos a eso, ¿eh? Tiene descarga La tiró muy mal Y bueno, ya está la torre del rival En 308 Aquí un cementerio Va a tirar wizard o bats Y pues ya está, gente Bueno, tiró pandilla Y ya está Easy peasy Con un esqueleto que pegue Y ya la hicimos Ahí estamos Primer partida Mucha sin ningún tipo de problemas Y eso que era la primera Que siempre me cuesta Bien, siguiente partida Nos toca contra Lemon Haze Que bueno, el banner es un poco Un poco raro Del clan Avenger Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Y ahora que quiero que me salga El bowler de primeras No Sino que me sale el baby Lo malo del baby Es que ya lo gasté Y si tiene algo aéreo Y me lo pone por detrás Pues ya Y la lápida que La vez pasada me tocó de primeras Ahora no me tocó de primeras Y pues XD, ¿no? Si lo jalamos acá Sería una buena idea Eh Yo creo que sí Porque matamos al minero Lo malo que ese golem Explota en torre Pero a ver Para golem no deberíamos Tener tanto problema ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lleva rayo El rayo no mata al bowler Tiraría cementerio Pero ya gasté mucho elixir Así que mejor Calmados 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 Tiene Valkyria Atentos a eso Voy a gastar mi Ice Whis El Ice Whis Sí que muere con rayo Y con bola de fuego Pero cuando tire golem Otra vez Desde atrás Bueno, yo creo que ya voy a atacarle Porque pues Siempre atacarle A línea contraria ¿Ok? Siempre Si tienes Carmi Ah, no Tiene el Barbaril Bueno, ni tan mal No está bien, ¿no? Le hicimos gastar La Wichita El Barbaril También Nada mal Nada mal Voy a gastarle acá Nada más El Baby Y se me tira el Ah, bueno Ah, bueno para saber Brother Ah, bueno para saber Ese minero Si yo 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 No me lo esperaba La verdad Pero bueno Vamos a ver El Baby Yo creo que lo va a parar Con Bats ¿No? O algo así Ya tiene el Ice Whis Ok Tiene Ice Whis La Wichita Valkyria Es bueno que él No está atacando Por una línea Sino que también está Como que atacando Por ambas líneas O sea No tiene ningún tipo De sentido Lo que está haciendo Pero bueno ¿Quién soy yo Para juzgar aquí Un cementerio solitario? ¡No! ¡Ay, bien! La Wichita Que ya Quedó en rango Del veneno Ese bárbaro Que no va a pegar En torre Y aquí Tranquilidad Porque acá Con un barbarril Defendemos a la Wichita Hacemos cambio de línea Con la lápida También tenía mosca Ah, bueno Eso sí que no me lo esperaba ¡Ja, ja! Otro Baby por aquí Ok Perfecto Eso no llega en torre Tiramos ahora Un buen cementerio Con tornado Obviamente ¡Uy! Si te jalaste a la Valkiria No te jalaste a la Valkiria ¿Le pegaste? ¿Le pegaste a la torre? ¡Ay! No le pego a la torre ¡Qué guasero! Bueno 2200 2200 Y vamos a hacer otra vez La misma, ¿no? Nada más que ahora Ponemos el Icewish acá Jalamos todo eso Eso explota Fuera del rango De la torre Me sirve Y ahora sí Ahora sí Ahora sí tiramos veneno Cementerio, ¿no? Nada más veneno Tira Valkiria Como era de esperarse Aquí tenemos esto ¡Uy! Bueno, ese Icewish Estuvo malísimo, brother De verdad Ah, bueno Me lo va a caer a hacer A full minero No, brother No, 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 no ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Tres, dos Uno Ahora sí tiramos esto acá Muy bien tirado Tiramos acá Tornado ¡Uh! ¡Qué increíble! Y ganamos la partida Por ese tornado Acabamos de ganar La partida Por haber tirado Un tornado Re bien Ok, última partida Nos toca En contra de Hammer Del clan Lipot Clan Y en teoría Si ganamos esta Ya subiríamos a maestros Uno Ah, bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Lo que les dije Se nos puede complegar un poco Contra gigante eléctrico Pero si ponemos la lápida acá Se desvía Y a lo mejor Y podemos defenderlo Re bien Pero no les prometo nada Porque Mi Porque ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? O sea ¿Qué? Bueno Las flechas Yo no las entendí Lo que entendí Es que tiene Lanzafuegos Con el Con el El duende ese Y bueno Se nos va a complicar Bastante Porque no tenemos flechas Hombre, brother ¿Qué te pasa, brother? ¿Qué te pasa, brother? O sea Tirarme así Un gigante eléctrico Así Porque así Y ya está Sin nada más Bueno, 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 bueno Tranquilo Crack Tranquilidad Bueno, bueno, bueno ¿Cómo? 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 Pero 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 Este men No tiene nada de skill O sea Vamos Pégale Buena Otro más A la torre Porfa Gracias Gracias Sí, sí Excelente A ver Me acaba de tirar Solo un gigante eléctrico Al puente Y luego atrás Una lanzafuegos Y después un duende Y pensaba que ya era partida Para él ¿Cuántas copas tenés, brother? De verdad Pregunta seria A ver Es que me lleva un counter Increíble Bombardero Con el duende Lanzadardos Va a estar bonita Esta partida Porque como les digo Me lleva un bonito Precioso counter Y Al parecer Aquí un tornado Un poco XD No es el mejor de todos Pero pues Tampoco es el peor ¿Tiene Wichita? No No, no te lo puedo creer Que también tengas Wichita Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno para saber ¿Qué es esto? Y el Icebiz Que no le pega Bueno, este Si ganamos Es únicamente Porque El rival es manco Si ganamos La partida Va a ser únicamente Porque Porque el rival es manco De ahí No hay otra Explicación Porque acaban de Acaba de poner Un duende Al veneno O sea Así de Así de Por eso el rival No, perdiste Crack Se regresa El bárbaro ¿No? Sí, era un poco obvio Ojo Ojo 400 300 Y sí crack Perdiste Porque Perdiste No, que manco O sea Me tenía De todo Para defender A mi mazo Pero bueno Ganamos Simplemente porque El rival Era manquísimo Nos ganamos Esa tercera Y última partida Y nos podemos Ahora reclamar Este emote Esta reacción De los dos duendes Escondiéndose Del duende gigante Así que está bastante bueno Este emote Es exclusivo Así que si no lo consiguen Acá Pues ya nunca Lo van a poder conseguir Y bueno chicos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Cualquier duda Sugerencia O comentario Como siempre Los de acá abajo Yo me despido Mucha Nos vemos en un próximo video Adiós